Creemos firmemente en la democracia y como tal la democracia tiene que ser muy respetuosa de todas las instituciones, de los valores, de las personas. Entonces cuando un colega, como es el caso de Ramón, nos trae una preocupación de esta naturaleza, pues es una preocupación que hacemos nuestra. No puede perderse una vida más en ningún país y eso es lo que nos preocupa a nosotros muchísimo y por eso que el día de hoy estamos declarando conjuntamente por la libertad y por la democracia en Venezuela y en particular en Chacaba. Nuestra visita acá hoy para estrechar lazos con Lima, con la alcaldía de Miraflores, pero además para pedirle a Jorge su apoyo, ya que es un alcalde tan activo internacionalmente, su apoyo en todos los foros, en todas las reuniones internacionales para llevar al caso de Venezuela, el caso de la democracia, de la libertad y de los presos políticos. Pero además le he pedido a Jorge hoy que en todos esos foros, cuando se reúna con alcaldes, tanto del Perú como de otros países, siempre lleve el tema de Venezuela y pida la solidaridad para con sus colegas los alcaldes en Venezuela. Quiero que ustedes sepan que de los alcaldes de la unidad, los alcaldes de la oposición electos en Venezuela por el voto popular, más del 10% hoy están fuera de sus cargos porque están o presos o exiliados o destituidos ilegalmente.